Conocida es la situación de escasez hídrica que existe en la región de Coquimbo, en donde los más afectados son los habitantes de las zonas rurales. Ovalle no ha sido la excepción, ya que este problema ha azotado a muchas familias. Es por esto que la ONEMI, a través de la Oficina Comunal de Emergencia, que funciona bajo el alelo del municipio local, comenzó con la entrega de 220 tanques de 200 y 500 litros y mangueras en la mayor parte del sector campesino, ayuda que proviene del gobierno regional, que servirá para la recolección de agua para la bebida. Este proceso favorecerá a las personas que postularon entre febrero y noviembre de 2011. El proceso comenzó el pasado 23 de enero. Tras la llegada del material, los miembros de la Oficina Comunal de Emergencia comenzaron con la entrega en las diferentes zonas de la comuna, lo que a veces significa largos recorridos que permiten concretar la ayuda. Al momento de la entrega, los beneficiarios deben firmar un documento acreditando su recibimiento. Bueno, nosotros fuimos beneficiados con 220 tanques de 200 litros y 500 litros. Para 220 familias que postularon en el periodo de febrero a noviembre del 2011. De los cuales ya nos llegaron nosotros, estamos saliendo a terreno en estos momentos a hacer las entregas casa a casa. Es la demanda no atendida, reitero, 2011. Nosotros ahora con fecha 23 de febrero, o sea, perdón, de enero, comenzamos la etapa 2012, así que invitamos a toda la gente del sector rural que no posee estos estanques puedan postular. Estamos haciendo las inscripciones en nuestra oficina, ahí en calle Carmen, en 157. Pueden postular a estanques de 200 litros y de 500 litros, al igual que manguera de media pulgada, que es la manguera para el traslado de agua para la bebida. De todas formas, el municipio de Ovalle constantemente está ayudando a miles de personas que no cuentan con agua y que deben abastecerse a través de camiones aljibes, labor que realiza la Oficina de Agua Potable Rural. Esta es una medida que va en beneficio directo con la familia, ya por el tema del consumo de agua para la bebida. Lo que es referente al mejoramiento de pozo, a la profundización de pozo, se está canalizando vía INDAP, para aquellas personas que quieran postular a ese beneficio, digamos, la Secretaría Ministerial de Agricultura cuenta con los recursos para ese tipo de trabajos a realizar. Las personas que no cuentan con este beneficio solo deberán acercarse a la Oficina Comunal de Emergencia ubicada en Carmen 157 e inscribirse con su carnet de identidad. La elección de los favorecidos se efectúa luego de conocer en terreno la situación particular de cada familia, información que posteriormente es complementada con antecedentes proporcionados por el Departamento Social.